cómo tejer este borde decorativo de punto cruzado ahora te lo voy a enseñar paso a paso es un detalle que queda muy bonito tanto para cerrar elásticos como para iniciar alguna cenefa decorativa con otro tipo de puntos vamos allá este borde decorativo lo he descubierto como la técnica de cable lateral entonces para empezar lo primero que vas a hacer es tejer el primer punto del derecho y ahora vas a repetir la siguiente secuencia vas a tejer un punto del derecho ahora vas a insertar la aguja izquierda en el primer punto que has tejido en el anterior retirando ambos puntos de tu aguja derecha o sea vas a hacer lo siguiente insertas la aguja en el segundo punto que tienes en tu aguja derecha retiras los dos puntos y vuelves a insertar la aguja en el primer punto de esta manera ya te queda este punto cruzado por delante del anterior y ahora este punto que lo tienes en tu aguja izquierda lo vas a tejer lo vas a tejer del derecho y listo ya tienes un punto cruzado lo vuelvo a repetir tejes el siguiente punto del derecho ahora insertas la aguja en el punto anterior retiras ambos puntos de tus agujas y devuelves el primero a tu aguja derecha y ahora tejes el punto que tienes en tu aguja izquierda del derecho si voy a avanzar un poquito más para que veas cómo queda el detalle bueno aquí ya he llegado al último punto y entonces tengo que continuar con la siguiente vuelta el tema es que si yo corto acá este cable lateral luego se ve como un poco raro así que lo que voy a hacer es quitar el marca puntos tejer el siguiente punto del derecho ven que se hace como un huequito entonces voy a hacer otro cable lateral retiro coloco el punto ahora voy a poner el marca puntos aquí que es donde empieza esta vuelta y tejo este punto del derecho y ya está de esa manera me va a quedar mucho mejor que si lo terminó en el último punto incluso podría también hacer lo mismo con el siguiente si para ya terminar de cerrar este cable lateral y listo ya tenemos hasta ahí nuestro borde decorativo con cable lateral espero que este tutorial te haya gustado y lo aproveches para todos tus tejidos no olvides compartirlo en tus stories chau chau